Quédate con ATV Noticias. La actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Agradeciendo a los conductores de Bolivia, Univida invita a participar en el sorteo Conductor Seguro. 129 premios, del 1 al 31 de diciembre. Compra tu SOAT y gana. Adquiérelo desde donde quiera que estés. 3.000 puntos de venta en todo el país. Por Univida App o nuestros canales electrónicos. Aprovecha y gana. El SOAT te da tranquilidad. Univida. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. El Gobierno Nacional ha ejecutado importantes montos de inversión que benefician al pueblo boliviano. Agua potable y saneamiento para la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado urbano y rural. Riego y cuencas para impulsar la producción y soberanía alimentaria mediante luz efectivo de nuestros recursos hídricos. Medio Ambiente para promover la gestión de la calidad ambiental y desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Estamos saliendo adelante. Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo. Era solo silencio. Hoy ya no es así. Desde aquí tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con SUBE, nunca estás lejos. Sube al satélite. Sube al futuro. Esta empresa está regulada y licenciada por la ATV. Está bueno el chat. Y ahora navegas más. Y a un mejor precio. Ese es nuestro nuevo paquetigo. 150 megas por dos luquitas. Escúcheme a tu lado. 150 megas por dos bolivianos. Carácter. Qué paquetigo bello. Tigo. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATV. El tratamiento de radioterapia es un procedimiento altamente especializado para retirar un tumor canceroso. El costo privado de este tratamiento es de al menos 30 mil bolivianos. En Bolivia, gracias al SUS, es gratuito. Lo más importante es seguir el tratamiento de radioterapia. Tenemos el privilegio de poder gozar de este tratamiento con el gobierno. Lucha por la salud. Lucha por la vida. Ministerio de Salud y Deportes. Quédate con ATV Noticias. Porque la vida hay que festejarla. Llega la primera fiesta antes de fin de año. Con la orquesta que marcó nuestra historia. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Desde Colombia, la sonora dinamita. A ver, a ver, hey, a mover la colina. Sábado diecisiete de diciembre, en el salón más tradicional de La Paz, El Fantasio. Amor de mis sabores, amor mío, que me hiciste. Y paquete y llanes de orgullo, los mejores de Bolivia. Veneno. Parece muy bien. Veneno. Abre de las heridas del corazón. Reserva tu entrada con antelación al siete veintidós, dos once noventa y nueve. Y que viva la buena cumbia. ATV se actualiza junto a la tecnología del futuro. Para los usuarios de la señal del satélite Tupac Catar. Ahora nuestra señal llega a través de los siguientes parámetros. ATV, la red en todas las redes.